Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal vellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche es terror Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal vellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche es terror Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loca se le deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Te jodo la vida Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loca se le deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueve lo pasé le deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te re Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueve lo pasé le deshilacha Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve, lo pase, le deshilacha Ser malo y shackeo, me dicen por cucaracha Esta noche te robo, te jodo la vida Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve, lo pase, le deshilacha Ser malo y shackeo, me dicen por cucaracha Esta noche te robo, te jodo la vida Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé de deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé de deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé de deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te robo, te jodo la vida Me gusta la cumbia desde Huacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha Ser malo y yaqueo me dicen por cucaracha Mi gusta la cumbia desde Huacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha Ser malo y yaqueo me dicen por cucaracha Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé, le deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te roba Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé, le deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te roba Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé, le deshilacha Ser mal vellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te robo, te jodo la vida Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé de deshilacha Ser mal vellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te robo, te jodo la vida Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé de deshilacha Ser mal vellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te robo, te jodo la vida, te embob... Me gusta la cumbia desde guacha, y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha, ser malvellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te robo... Me gusta la cumbia desde guacha, y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha, ser malvellaqueo... Me gusta la cumbia desde guacha, y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha, ser malvellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te robo... Me gusta la cumbia desde guacha, y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha, ser malvellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te robo... Me gusta la cumbia desde guacha, y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche es terror Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pase le deshilacha Ser malvella que o me dicen por cucaracha Esta noche te robo Te jodo la vida, te embob Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pase le deshilacha Ser malvella que o me dicen por cucaracha Esta noche te robo Te jodo la vida, te embobote Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pásale de silacha Ser mal vellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te r... Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pásale de silacha Ser mal vellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche... Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé, le deshilacha Ser mal vellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te roba Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé, le deshilacha Ser mal vellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te roba Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle de silacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te robó Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle de silacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te robó Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueve lo pasé, le deshilacha Ser mal bella que o me dicen por cucaracha Esta noche te robo Te jodo la vida Me gusta la cumbia de de guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueve lo pasé, le deshilacha Ser mal bella que o me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia de de guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueve lo pasé, le deshilacha Ser mal bella que o me dicen por cucaracha Esta noche te robo Te jodo la vida Me gusta la cumbia de de guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueve lo pasé, le deshilacha Ser mal bella que o me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia de de guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueve lo pasé, le deshilacha Ser mal bella que o me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia de de guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueve lo pasé, le deshilacha Ser mal bella que o me dicen por cucaracha Ser mal bella que o me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia de de guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueve lo pasé, le deshilacha Ser mal bella que o me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia de de guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueve lo pasé, le deshilacha Ser mal bella que o me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia de de guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueve lo pasé, le deshilacha Ser mal bella que o me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loca se le deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loca se le deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te roba